¡Suscríbete al canal! Desinstalando los controladores USB todo el rato y haciendo un montón de cachimbaches súper raros Pero al final me funciona, me funciona un poco extraño, no tan bien como antes Y mucho me temo que si reinicio el PC o hago algo así, se me va a fastidiar otra vez Pero el caso es que me funciona y me ha podido servir para un par de partidas Y quiero que veáis simplemente la diferencia, la enorme diferencia que puede suponer un ratón bueno contra un ratón malo Esta partida me pareció súper divertida por varias razones La primera y es lo más evidente que veréis que mi estilo de juego varía muchísimo cuando Perdón, que tengo la garganta un poco rara Mi estilo de juego varía muchísimo desde en cuanto a controlar el juego con un ratón malo A controlar el juego con un ratón bueno Y ahora lo veréis cuando entra en la partida, entro más o menos cuando iban al 33-34 si no me equivoco Así que voy a cerrar esto un poco más incluso Veis que quedan 7 minutos y medio para que acabo esta partida Y la verdad es que me salió muy bien esta partida, ya os spoileé un poco Y además me pareció muy divertida porque quiero que os fiquéis en un jugador que se llama Mr. Burrito del camp SF Porque esa persona acabará haciendo un rage quit de esta partida No sé si por mí o por otra persona Pero creo que a mí me estaba llamando hacker o algo así Lo cual me parece sumamente divertido para mí que a alguien le llamen hacker en un juego de estos A menos que de verdad use hacks Para mí es uno de los mayores cumplidos que le pueden hacer a alguien Porque si te llaman hacker es que se supone que eres tan bueno que parece que usas trucos Vamos que a mí me parece súper divertido y súper curioso Pero bueno, le acabo de jugar esta partida hace literalmente 3 minutos y nada No quería seguir jugando antes de grabar esta partida Porque si no se me perdería por el modo cine para siempre Y ya no podría subirla para los otros Así que pronto, pronto, pronto me tengo que conectar yo Así que tendré que parar esto A ver, estoy viendo el log Sí, ahí, Riven se ha conectado A ver, cómo se activa la interfaz Y cómo puedo cambiar de jugador Mr. Burrito, Alex, no, 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 aquí estoy yo Vale, muy bien Aquí aparezco yo y veis que Uy, 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 espera, espera Que esto va, vale, a 1 Hablo hacia normal A 1 me acostumbro mucho al modo cine No suelo usarlo, siempre comento en vivo Pero esta partida la hacía simplemente por diversión En principio no iba a grabarla Pero aquí estoy como siempre con mi K10 vector K10 dorada Y veis que al principio intento matar a alguien a lo lejos Y pienso, joder, pero si eso en realidad solo me gasta balas Y tengo bastantes pocas Así que mejor no hago estos tiros lejanos Porque en realidad solo me darán unos pequeños puntos de existencia Y digo, bueno, tampoco me interesa mucho campear Voy a salir a por la acción Aunque aquí veo que han muerto un montón de tíos Así que voy a adelantarme para allá Y matar a ese tío que acabo de herir Y estaba ahí encima tumbado o algo así Anda, lo han matado Pero viene un aliado Así que cojo su chapita Mato a estos dos que han matado a un combi tercero Me stunean Cojo una, dos, tres, cuatro chapas Lanzo uno a V Ya aquí he estado flipando Me atacan por detrás Mato al de detrás Cojo la chapa Mato a este Cojo su chapa también Había uno allí a la izquierda Lo han matado Cojo su chapa Han matado a este Cojo su chapa Mato a este Cojo su chapa Aquí hay una tercera a la derecha Cojo su chapa también Tengo un helicóptero furtivo En nada, en un minuto Todos esos puntos Así porque sí Estaba literalmente temblando de la emoción Porque a mí no me suele pasar para nada esto Yo nunca llego al helicóptero furtivo He llegado como cuatro veces en toda mi vida Y esta partida la verdad es que se me iba muy bien Al principio habéis visto que ahí disparé a mi aliado Porque he estado súper emocionado Y no me fijé que era mi aliado Aquí intento hacer otra vez lo del tiro lejano En vano Totalmente en vano Y bueno, como os podéis imaginar Cualquier persona que alcanza el poder Algún día Lo que más teme es lo que pasa Que lo pierde Y yo aquí había alcanzado el poder Aquí este tío intentaba matar mi helicóptero furtivo No, ni de coña He alcanzado el poder de tener una ventaja Y temía no poder conseguir la siguiente Y fijaros que estoy a punto de conseguir la tercera ventaja Que es el loadstar Mi helicóptero furtivo está matando a todo Dios Estoy cogiendo más chapitas por ahí Había una a las derechas La vi ahora en el minimapa Pero no me dio tiempo a cogerlas Porque me fijé que mi helicóptero ya había sido destruido Y me quedaban literalmente 25 puntos para el loadstar Pero lo dicho Siempre que alguien teme algo Al final pasa, ¿no? Así que ya os podéis imaginar qué va a pasar al final de este vídeo Que ya no queda mucho Solo quedan 3 minutos para que acabo la partida O hasta que alcancemos el número de chapas requeridas La verdad es que me lo he pasado mucho mejor en este modo de juego Que en todos contra todos los equipos Aquí a la derecha vi uno Pero tengo miedo Porque ya sabéis Ahora me vuelvo súper cauteloso Súper nervioso Para no morir Para sobrevivir Vamos Pero ya os podéis imaginar lo que pasa Ahí salta uno Digo, esta será mi víctima Para conseguir el loadstar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha salido a la izquierda Está detrás de mí Me va a matar Me va a matar No, lo he matado yo Loadstar mío Os he engañado Al final lo he conseguido el loadstar Pero aquí no quería sacarlo Porque he visto uno por detrás Me lo cargo El Mr. Burrito De hecho no sabía que lo he matado El Mr. Burrito este Intenté lanzar una Betty por ahí por el suelo Cojo otra baja No tenía ya Betty's Así que me tumbo por aquí Y saco mi loadstar Aquí veis que con el loadstar Al principio no hice muchas bajas Sobre todo porque Dos de las personas que había en el mapa Llevaban el chaleco antibalas Pero bueno Algunas bajas me he sacado Al final creo que acabé Diecisiete y pico No me acuerdo Diecisiete contra uno O algo así O contra dos Era un resultado bastante bueno para mí Allí a la derecha podéis ver Que veo a uno que está subiendo Donde estoy yo Y veo a dos Y me asusto un montón Porque digo Joder seguro que me van a matar ahora Con el loadstar No sé qué pasa cuando me matan Si estoy usando el loadstar Me cargo a uno que se llama Khan Pero el segundo Ya se acerca a mí Y aparentemente me ha matado Veis que el legión es mi ejecutor Por suerte el loadstar no se acaba Cuando te matan Así que sigo aquí Matando peña He matado a Khan otra vez No sé si he matado a Mr. Burrito Alguna vez Aquí respawneo otra vez Tengo un Tengo un este Un Ay dios mío ¿Cómo se llama? Y aquí veis que pongo gelol Porque justo ahora Mr. Burrito Había dicho Una cosa que me pareció Muy divertida Fijaros Espera Esto para dónde me ha enviado No, no, no Yo quiero ir para atrás ¿Cómo puedo ir para atrás? Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No sé cómo se va para atrás aquí Eh Así, así A ver dónde dije El gelol ese Se me ha bugueado el sonido Un poco V en camino Vale El chat también se me ha bugueado Aparentemente Pero vamos Que el tío ese El Mr. Burrito había dicho Lo de Lo de que Eres un hacker No sé qué Yo le dije gelol Porque me equivoqué de tecla Y nada Con el lobster aquí Como podéis ver Me ha salido el UAV Se me ha petado el disco duro Aparentemente Porque se ha bajado esto A un frame por segundo A ver qué le pasa a esto Vale Ya continúa No sé por qué El modo de cine Me va un poco mal Como podéis ver Se me buguean bastantes cosas aquí Y no es la primera vez Que me pasa No sé si Es algo común O es algo que solo me pasa a mí Pero por ejemplo El chat se me ha quedado ahí quieto Y no podréis ver las cosas Que pondrá el tío este De hecho creo que voy a reiniciar Esta partida Solo para que podáis Ver su chat De mi parte Ya no habrá ningún gameplay espectacular Así que no esperéis mucha cosa Así que lo que hice ahora Era reiniciar el vídeo Y empezarlo desde Desde el principio Pero ahora siguiendo La cámara de Mr. Burrito El tío que Moment El tío que se lo pasó tan mal En esta partida No sé por qué me va A 20 frames por segundo El fraps Pero bueno A veces pasa El fraps a veces Se fastidia bastante Pero Lamentablemente Es algo Jodidillo Ni siquiera se atreve El Mr. Burrito A salir a coger Esas chapas Pobrecito Ni siquiera las ha cogido Al final No sé qué le pasa al pobre Pero lo que más me interesa Ahora es ver el chat Veis que yo sigo matando Yo sigo matando gente Con el Roadster No sé si le he matado a Burrito Alguna vez con el Roadster Sí Le he matado con el Roadster De hecho Y no sé por qué me sale Esa chapa tan fea Tengo una chapa muy bonita No tengo esa tan fea Y veis que yo Aún así voy bastante mal En cuanto a puntos Aunque haga un montón de bajas Y aquí no sé por qué No ha salido su chat Solo se ha guardado el mío Pero el tío dijo No sé qué de hacks No sé cuántos Y es una lástima Que no se haya guardado Porque Ha sido un mensaje Súper divertido Ahí veis que yo Le he matado con su propia Betty Y me lo he pasado Muy genial Allí Porque él ha tirado Una Betty al suelo Yo le he tirado una Y han explotado las dos Y él se ha muerto No sé si por la mía O por la suya Pero se ha muerto Y supongo que le habrá fastidiado mucho Aquí se para Escribir un mensaje más Pero que no se ve Y diciendo que este juego Es una mierda No sé qué está haciendo Este tío en realidad Está disparando por ahí Dice que el juego Es una puta mierda Es un juego de cinco Cinco barra diez Es decir Nota cinco de diez Y este mapa dice Es uno de diez Y luego dijo Siempre es Ahí está This game is fucking retarded Este juego Es jodidamente retrasado Yo digo You mad Estaba trolleando un poco A ver si salen más Sus mensajes Ahora está súper cabreado El tío Como podéis ver Ya no sabe jugar bien Ahí ha salido mi carita En su chapa Porque ya Le trolleo al máximo El pobre está Nota you Bad at this shit No estoy No estoy mad a ti Pero estoy mad a esta mierda Dice Y se para escribir más Imagino Porque ya se va a terminar la partida Y ya sabe que está Perdido completamente Esta mierda inconsistente Es la primera vez Que veo a alguien Que llamara el juego Mierda inconsistente He visto Muchos insultos Hacia el Call of Duty Pero no mierda inconsistente Dice No funciona Vaya pobrecita Este juego es un cinco Sobre diez Como podéis ver Y nada Han perdido Nosotros hemos ganado Con una ventaja De casi El cien por cien De lo que tenían ellos Yo le digo Pues no juegues Jeje En fin Este pobre Este pobre tío Se ha quedado bastante mal Imagino Pero por eso me pareció Bastante divertida La partida Como podéis ver Aparte de que tuve Una suerte brutal Con este ratón Juego infinitamente mejor Y me saca una partida Bastante decente Acabo bastante bien Con diecisiete bajas Y tres muertes Solo Dieciséis bajas confirmadas Menos que mis compañeros Pero bastantes Aún así Y dos mil cuatrocientos puntitos Lo cual me permitió Alcanzar el nivel cincuenta y uno Por fin Me quedan solo cuatro niveles Por el prestigio Pero bueno No creo que suba muchos vídeos Ya que lo utilicé a este canal Este lo subí Solo como una curiosidad Para que podáis comparar Como un juego Con un ratón Y como un juego Con el otro Y nada Simplemente me pareció divertido También La consecuencia De esas acciones Que han pasado por ahí Que al final Me llevaran a sacar Todas esas ventajas Y el tío que me llamó Hacker Y se puso a Ragear Sobre el juego En fin Espero que os haya gustado Lo siento por mis Malos dotes De uso del modo cine Sé que ha sido un poco Entrecortado y raro el vídeo Pero Nada Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like Favorito Suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado Gracias.